Agradezco su discreción, señor Alberti. No se preocupe. Nadie supo que me iba a juntar con usted. Muy bien. Entonces voy a ser clara. Dentro de las cosas que encontramos en el canal Las Serpientes, descubrimos una confesión que usted grabó para sus hijos donde confirma su relación con Elisa Domínguez. Yo podría tenerlo ahora, si lo quisiera. Tranquilo, no lo voy a hacer. Tengo una propuesta que hacerle. ¿Una propuesta? ¿De qué está hablando? Sabemos que su mujer asesinó a Elisa y a Juanita Valle. No me mire así. No se sorprenda, ese es mi trabajo. ¿Cuánto tiempo pensaron que podían tener oculto ese crimen? Discúlpeme, pero tengo que volver a mi casa, por favor, vámonos. No sé, no entiendo de qué está hablando. No entiende, entonces se lo voy a aclarar para que lo entienda. Si usted me da un testimonio sobre lo que hizo su mujer, yo podría rebajar su condena considerablemente. Piensa en sus hijos. Podría estar junto a ellos en un tiempo muy razonable. ¿Qué piensa, señor Alberti? ¿Está dispuesto a entregarlos a su mujer? ¿Por qué me está haciendo esto? Piénsalo, Bruno. Con buena suerte y su buen comportamiento podríamos intentar rebajar su condena a siete años. Y luego, cuando esté en libertad, puedo ofrecerle garantías. Garantías para que vuelva a reinsertarse. Puedo ofrecerle seguridad, documentación. Puedo protegerlo a usted y a sus hijos. Lo siento, pero... Lo que me está pidiendo es imposible. No tengo nada que decir contra mi mujer. Entonces va a tener que prepararse por una condena de al menos veinticinco años. ¿Usted cree que a esta altura me importa volver a la cárcel? Ya ha estado en el infierno. No le tengo miedo, así que no me amenace. No lo amenace. Al ver el video me di cuenta que usted quiere mucho a sus hijos, que son importantes para usted. Veinticinco años son muy mucho tiempo. Ellos son muy grandes, todavía. Por favor, déjeme tranquilo. Vámonos. No sé qué pretende con todo esto. Consuelo Domínguez es una asesina, señora Alberti. Usted no tiene por qué cargar con esos crímenes. Usted puede haber cometido errores, pero no es un asesino. No me responda ahora. Solo medite lo que acabo de proponer. Yo me comunicaré pronto con usted para tener su respuesta. Pero le sugiero que esta vez piense en usted, en sus hijos, en su tranquilidad. No piense en su mujer. Mamá, tranquila. Estoy bien. Todo va a salir bien. Estaba durmiendo, Raimundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podés tocar la puerta? ¿Por qué dormiste aquí? ¿Por qué necesitaba estar sola? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? A ver. Siéntate. No podemos seguir así. Creo que debiéramos tomar dos caminos distintos. Ay, pero no. No es el momento para tomar decisiones. ¿Cuál es el momento? Hace mucho tiempo que estamos postregando esta decisión. Chico, es que tú estás alterada, tú. Pero estás confundiendo las cosas y en esta desesperación, no sé, crees que a lo mejor es que nos separemos, pero no. Yo lo único que sé es que yo no puedo seguir así. Bruno, ya está todo listo. Hable con el banco para que la Florencia y Gaspar dispongan de lo nuestro. Estoy tan nerviosa que te juro que no sé si voy a ser capaz de soportar esta espera. Bueno, entonces vamos ahora, Consuelo. ¿Para qué esperar más? Mira lo que encontré. ¿Te acuerdas de esta foto? La Florencia tenía como siete años. Y la llevamos al cine y después a tomar un helado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue al taller? ¿Hablaste con los arquitectos? Sí. ¿Y les dijiste que te ibas a entregar a la policía? No, por supuesto que no. Qué raro. Qué raro. Porque hablé con la Olivia y quería saber cómo estaban los niños. Y ella no tenía idea que te habían ofrecido un trabajo. Bueno, ya sabes cómo es tu hermana. ¿Dónde estaba, Bruno? ¿Quién te llamó? Ay, Consuelo, no vas a empezar con un interrogatorio. Pero ya he soportado muchas veces que lo haga. ¿Qué crees? ¿Que tengo un amante? Lo único que quiero es estar segura de que no me estás mintiendo, mi amor. Bruno, no me estás mintiendo, ¿verdad? No, no te estoy mintiendo. Yo te voy a pedir que estas últimas horas que nos quedan juntos, las pasemos en paz. Sin peleas. Sin mentiras. Yo me amito. ¿Eso es todo? Sí, señora Domínguez. Ya tenemos las firmas. Con eso podemos tramitar la documentación. Y en cuanto pueda, yo me comunico y la llamo. ¿Le parece? Fantástico. Que sea luego, César. Va a ser luego, no se preocupen. Adiós. Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto, que estés bien. Gracias. Bueno, la sociedad ya se acabó, Bolivia. Espero que eso te ayude a calmar un poco la rabia que yo sé. No seas patético. La rabia no se me va a calmar nunca. Ni menos las ganas de hacerte la vida imposible por traidor. Bolivia, ya hiciste que me echaran del departamento. No te basta con eso. Oye, yo solo conversé con ella y le dije que tú eras homosexual. ¿Qué culpa tengo yo que la vieja sea homofóbica? Bolivia, me echan del departamento. Acabo de renunciar a mi parte de la sociedad. ¿Qué más quiere? Es la pregunta más estúpida que he escuchado en años. ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿No te acordáis de mí? ¿No sabes que lo que yo más odio es la mentira? Y tú no me mentiste una vez, sino toda la vida, weón. ¿Qué crees que siento yo cuando dos personas, cuando las dos personas que yo más quería en la vida me traicionan al mismo tiempo? A mí también me duele que todo esto haya terminado así, ¿sabes? ¿Pero qué querés que haga? No lo puedo evitar. Y no me pides que te dé recomendaciones de ninguna clase, de ningún tipo, porque no tengo nada bueno que decir de ti, ni como profesional, ni mucho menos como ser humano. Bolivia, yo lamento mucho que las cosas hayan terminado así, créeme. Pero creo que sepa que eres lejos la mejor amiga, ya que puedes... Ay, ándate. De verdad, no importa el tiempo que pase, yo... Quiero que sepa que nunca me voy a perdonar lo que te he... ¡Ándate! ¡Ándate! Alberti va a hablar, estoy segura. Lo vi muy angustiado. ¿Usted le ofreció algo? Rebajarle la condena a la mayor cantidad de años posible. ¿Y lo vienes a hacer? Por supuesto que no. Pero él me creyó y le propuse que lo pensara. De todas maneras, comisario, si mañana no tengo una respuesta, lo detenemos. Su mujer no va a aguantar tanta presión sola. Así es. Si él no habla, ella va a cometer algún tipo de error, estoy segura. Comisario, esto no pasa 24 horas. Mañana tengo a esos dos encerrados. Bien. Hablamos, fiscal. Por favor. Díganme a su mano que tenga el listo el boniquito de Ignacio esta semana. Ya, esta semana. ¿Será Ráser? Comisario. Quiero hablar con usted. ¿Esta es su oficina ahora? Sí. Raimundo retomó la presidencia y la Consuelo... Bueno, usted sabe lo que pasó con la Consuelo, ¿no? Sí, claro. Bueno, justamente de ella es de quien quiero hablarle. Yo sé que usted tuvo una relación sentimental con Consuelo Dominguez que duró bastante tiempo. Sí, sí. Eso puede ser ya un tiempo. Cosa del pasado. Cosa del pasado, claro. Pero tiene que haberla conocido bastante a fondo, ¿no? Y me imagino que tiene que haber sabido qué relación tenía ella con Juanito Valle. Si discutían, si en el último tiempo tuvieron algún problema. No sé. Bueno, cuando la Consuelo se enteró que ella estaba saliendo con la Juanita, no reaccionó bien. Ajá. Pero, perdón, ¿por qué me lo pregunta? ¿Para dónde va? ¿Usted sabe si ellas se vieron el día en que Juanito Valle murió? ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene que ver la Consuelo, Néstor? Hay evidencias del caso de Elisa que fueron encontradas en poder de Juanito Valle. ¿Pero cómo? ¿Pero no es Bruno? Hay evidencias que nos indican que Consuelo Dominguez estuvo con Juanito Valle pocas horas antes de que ella muriera. ¿Usted cree que ella la mató? Riva, ¿usted me está diciendo que Consuelo mató a Juanita? Bueno, Ignacio, se te cito. Ah, gracias, chico. Ignacio, ¿tú otra vez acá? Es noche de Año Nuevo, Lidia. Quiero saludar a Sebastián. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Qué pregunta más idiota, por Dios. Y usted, Charito, la próxima vez que le abra la puerta a este caballero, se queda sin pega, ¿me entendió? Sí, señora. ¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes prohibirme ver a mi hijo. Yo no te lo estoy prohibiendo, es él el que no quiere hablar contigo. Y yo no lo voy a obligar a soportar la presencia de una persona como tú, ni a él ni a mi hija. ¿Soportar? ¿De qué estás hablando? A ver. Ignacio, yo lo pensé mucho y decidí que no quiero que mi hija sepa que su padre es homosexual. No voy a permitir que te acerques a ella. No quiero que la conozcas. Es imposible que la Consuelo haya hecho algo así, no puede ser. A ver, Razzuriz, usted me dijo recién que tuvo problemas con Consuelo Domínguez cuando ella se enteró de que usted estaba saliendo con Juanita Valle, ¿no? Sí. Sí, las cosas con la Juanita no estaban bien, porque cuando la Consuelo se enteró que yo estaba saliendo con ella, me hizo un par de escándalos bien desagradables. No, 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 no. Demostrar poder nomás y ella nunca sintió celos por mí. ¿No? ¿Por qué dice eso? Porque para sentir celos hay que querer, ¿no? Ella a mí nunca me quiso. Qué pena. ¿Y usted sigue enamorado de ella? No. Bueno. Vamos al grano, señora Razzuriz. Quiero preguntarle algo. Quiero que lo piense y me responda con la verdad. ¿Usted cree que Consuelo Domínguez sería capaz de matar a alguien por defender a Bruno Alberti? Ella está enferma. Y todo por culpa de ese weón. Bruno le destruyó la vida. Pero aún así, ella sería incapaz de matar a alguien. Está bien, Olivia. Desquítate conmigo, desquítate con Javier, pero no metas a los niños en esto. Yo soy su padre y tengo derecho a verlos cuando quiera. Tú nunca has sido su padre. Por favor, mírate. Ni siquiera eres un hombre. No te voy a permitir que sigas ofendiéndome. Entonces deja de ser tan egoísta, mándate a cambiar con Javier y déjanos tranquilos de una vez por todas. La egoísta eres tú. Que quieres que esa niña crezca sin conocer a su papá. Pero no lo voy a permitir. ¿Me escuchaste? ¿Y qué vas a hacer? A ver. ¿Cuando crezca le vas a contar que su papá es diferente, que le gustan los hombres? ¿O le vas a mentir como lo hiciste conmigo durante 17 años de matrimonio? Cuando tenga la suficiente le voy a contar la verdad, por supuesto. Y también le voy a decir que durante muchos años fui muy feliz aquí, al lado tuyo. Pero que con el tiempo mis sentimientos cambiaron. Y no era honesto seguir mintiéndote a ti, a mis hijos y al resto de la gente. ¿Quién te enseñó ese discurso, Javier? No necesito que nadie me enseñe a defenderme. Ni a luchar por mis hijos, eso se lleva en la sangre. Y desde ya te digo que no te voy a permitir que lo separes de mí. ¿Tú crees que algún juez te va a hacer caso? Y si quieres llegar a esa instancia, todo el mundo va a saber lo que eres. Todo el mundo va a saber el daño que nos hiciste. Haz lo que quieras, Olivia. Contrata a los mejores abogados del país si quieres. Cuéntale a todo el mundo que te casaste con un maricón. Pero a mis hijos no me lo vas a quitar. ¿Me escuchaste? Eso sí que no te lo voy a permitir. ¿Para qué me llamas, Javier? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, quería saludarte. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes eso? ¿Cómo quieres que esté? La Olivia acaba de amenazarme con que me va a quitar a mis hijos. Ignacio, a ver, la Olivia está loca, güey. Escucha, ¿la ley no va a permitir una cosa así? Por favor, Javier, ¿en qué país crees que estás viviendo? Bueno, yo lo único es que quiero, Ignacio, estar contigo, apoyarte, güey. Si de verdad quieres apoyarme, por favor, no me llames más. Pero, Ignacio, mira... Déjame tranquilo, Javier. ¡No, no! ¿Qué pasa? Veo que te esmeraste en nuestra última cena. ¿Te gusta? Sí. ¿Están vivas? Bruno, Bruno, por favor, tratemos de pasar la noche juntos, aunque nos cueste. Mira lo que tengo para ti. Un cabernet del 99. Solo hay 49 botellas de este vino. El papá lo bautizó con mi nombre. Bien. Entonces vamos a brindar con este vino tan especial, llamado Consuelo. Por todo lo que vivimos juntos. Y por lo que vamos a vivir. Salud. Me cuesta creer que todo esto va a terminar así, tan rápido. Consuelo. Eso fue lo que acordamos. Y no hay vuelta atrás. Sí sé, sí sé, pero es que estaba pensando en los niños. Estaba pensando en cuando fuimos una familia... ...normal. Eso es el pasado, Consuelo. Y es mejor no recordarlo. Salud. A pesar de todo... ...a pesar de todo lo que sufrí por ti... ...me hiciste muy feliz, Bruno. Tú también. Fui... ...inmensamente feliz contigo. Lástima que nos hayamos equivocado, Consuelo. Sí, una lástima. Porque podríamos haber cumplido todo nuestro sueño. Tal vez... ...tal vez... ...algún día... ...en alguna parte... ...volvamos a encontrarnos... ...y podamos cumplir con... ...todos nuestros sueños... ...y todos nuestros ideales. Pero ahora tú y yo estamos solos, Consuelo. Tú y yo... ...y la verdad. El fiscal general está de acuerdo. Si logramos que Bruno Alberti... ...culpe a su mujer... ...nos vamos a querellar en contra de ella... ...por los tres delitos. No, la declaración del Berti no es suficiente. Además, Alberti no hace nada sin preguntarle a su mujer. No lo subestime, comisario. Él también es un delincuente. Permiso, fiscal, comisario. Basta de trabajo, ¿no? Último día nadie se enoja. Mamá mandó este champán... ...y quiere que lo compartamos todos aquí en la oficina. Fiscal. Y luego, cada uno a celebrar a su casa con sus familias. Usted también, comisario. Muchachos. Ya, Camilo. Vamos, vamos, vamos. ¿Aló? Camilo. Te llamo ahora porque después va a ser imposible. Te quiero desear un feliz año nuevo. Feliz año para usted también. Y qué bueno que me llamó. Pásalo muy bien. Y que el próximo año sea mucho mejor que este. Ojalá. Para usted también. Un beso. ¿Con quién hablabas? Me estabas escuchando. ¿Para qué me pregunta? Ahora entiendo todo. Por culpa de estas conversaciones clandestinas con Rivas, a ti se te metió en la cabeza la idea de la separación, ¿verdad? Yo no me quiero separar de ti. Separarse es momentáneo. Yo me quiero divorciar de ti. Creo que hay que empezar los trámites luego porque son largos. Ah, pero, Talán. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? De divorcio, una noche como esta, año nuevo, la familia está por llegar. Ay, no. Tiene que haber paz, la niñita. Si yo no voy a echar a perder la fiesta de año nuevo a la familia de Domínguez. No voy a tener ese mal gusto. Vamos a bajar y vamos a hacer como que podríamos ser muy felices. Pero va a llegar un momento que tenemos que hablar con las niñitas. Y ellas lo van a entender. Tú sigues enamorada de él, ¿verdad? Tú sigues enamorada de él, por eso te quiere Dios, ser de mí. Raimundo, tenemos que bajar. Tenemos que celebrar, ¿no? Hola. Hola, tía. Hola, mi amor. Hola, tía. Bien, muy bien. Hola. ¿Usted cómo está? Bien. Hola, cabrón. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo va, su abuelo? Qué bueno, qué bueno tenerlos aquí. Todos juntos aquí, como siempre, ¿no? Sí, nosotros también estamos muy contentos. Qué bueno. Sí, aunque igual es para estar un año nuevo sin el papá y la mamá. Y sin la Lisa. Ya, pero no nos vamos a bajonear ahora. O sea, menos esta noche. Tenemos que celebrar recordando a la Lisa, pero pensando que ella está en un lugar mucho más lindo, mucho mejor celebrando con nosotros, ¿no es cierto? ¿Sabes, Olivia? Alguien mató a mi hija y ese asesino está mucho más cerca de lo que tú crees. No, 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 Fran, no, Fran. ¡Primo! ¿Puedes? ¡Canta! ¿Qué? Perdona, Fran. No, no. No entendí. ¿Qué quiere decir tú? No, Olivia, Olivia, no. No vale la pena hablar de esto. Menos delante de los niños. Olivia. Hola. ¿Quieres un poquito? Bueno, pero súper poquito. Oye, el Seba está bien tranquilo. No, en realidad por dentro está destrozado. Tú sabes lo de Ignacio, ¿no? Sí, sí, sí. Una sorpresa para todos, ¿no? Imagínate para mí. Resulta que todo el mundo sabía menos yo. ¿Cómo dice Seba? ¿También sabía? Lindo, no me dijo nada porque me quería pretender. Olivia, no hablemos de ese inmediato. No, le hagan a él. No, si tienes toda la razón, no. Por favor, no hablemos más de él el resto de esta noche porque no lo voy a soportar. Ya, ya, ya. Ay, Olivia. 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 Está todo listo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tú te sientes preparado? No sé, velado. No sé si uno puede estar preparado para hacer esto. No sé, no sé. Mira, si tú tienes alguna duda, si te quieres arrepentir, ni un problema con todo esto. No, 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 ahora. No tengo ninguna duda y no me voy a arrepentir. Quiero eliminar a ese degenerado. Y lo voy a hacer hoy en la noche, aunque sea el último que hagan viajado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no. Voy a poner un poco de música, ¿sí? Mira lo que hicimos. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué te juntaste con la fiscal sin avisarme? Me traicionaste. Me traicionaste, baby. Yo te aguanté todas tus perversiones. Y tú me traicionaste. Un aplauso para Zonita, por Dios, que se lució esta noche con la comida. Demasiado, rica. De verdad. Sí, siento como siempre. Aló, Consuelo. Raimundo, ¿qué pasa? Consuelo, ¿tú sabes que tus hijos están acá? Sí, la Olivia me contó. A ver, Consuelo, más allá de lo que esté pasando entre nosotros, no me parece bien que pases el año nuevo lejos de ellos. No fue una opción mía. Bueno, por eso mismo te estoy llamando para decirte que vengas un rato a darles el abrazo. A ellos les va a hacer muy bien. Tú sola, por supuesto. Consuelo, ¿estás ahí? Sí. Aquí estoy. Bueno, ¿quieres o no quieres? Voy en un rato. Ok. ¿Y? ¿Viene? Sí. Sí, viene el camino. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!